Un cordial saludo para todos ustedes y una cordialísima invitación también al simposium, al undécimo simposium internacional en honor del señor San José. ¿Qué tendremos aquí en esta ciudad? Ya han llegado los simposistas que son alrededor de unos 40 ponencias de sacerdotes y teólogos y también teólogas que vienen de todas partes del mundo donde hay algún centro oscetino de la expresión del norte del señor San José. De Polonia, de Francia, de España, de Italia, de Canadá, de Estados Unidos y desde luego de algunas naciones de América como Brasil y San Salvador. De manera que están invitados a este simposium internacional que se realizará a partir de mañana, hoy desde la inauguración 29, a partir del 30 de septiembre hasta el 6 de octubre sin siglos dar licencia. De manera que estamos invitados todos ustedes a este simposium. De un modo muy especial, el simposium será en el seminario conciliar. De un modo muy especial estamos invitando a las personas como ustedes para que vengan a tercera orden todos los días a las 8 de la noche para un encuentro de conferencias sobre el señor San José un poco más cercanas a nuestro pueblo. Y todos los días a las 7 de octubre y todos los días a las 7 de la tarde aquí en Catedral tendremos la Eucaristía de los simposistas en los que más de algunos de los ponentes nos ilustrará en la unidad sobre las palabras de Dios y las diversas actitudes y cualidades y virtudes de el señor San José. Están pues todos invitados a este simposium josefino internacional, el undécimo de toda la historia.